Mira, yo no sé, no sé quién va a ganar esto, sé que es la pregunta ¿Quién va a ganar este mundial? No lo sé, no tengo ni idea Y os juro que cada vez me importa menos Es increíble lo que vamos a disfrutar de aquí a final de temporada Estas tres últimas carreras que quedan, que no pueden sonar peor sobre el papel Qatar, Arabia Saudí sin hacer Qatar, un circuito de motos Y Abu Dhabi remodelado, veremos si mejoran el espectáculo de estos últimos años ¿Qué me va a decir a mí en febrero? Que este último trío de carreras me iba a tener tan nervioso como me tiene ahora mismo En fin, vamos a hablar de lo sucedido en este gran premio de Brasil Bueno, perdón, gran premio de Sao Paulo, pero ¿a quién le importa? Brasil Vamos a hablar un poquito de lo sucedido Y vamos a hablar del temita, si es que el temita es el temita ¿Quién va a ganar esto? No lo sé, me da igual, no estoy disfrutando ¿Alguien quiere que esta temporada acabe? ¿Cuántos de aquí firmaríamos otras cinco carreras más? O sea, después de las tres que quedan, otras cinco carreras y total las apretamos en lo que queda de diciembre ¿Qué más da? Los mecánicos de la Fórmula 1 ya van a morir de sobretrabajo ¿Qué más da? Tres carreras más, ¿no? Yo os juro que es de las temporadas que más he disfrutado en mi vida ¿Vale? No sé si es el duelo más igualado de la historia No lo es Pero estoy disfrutándolo muchísimo Sobre todo por el factor De que no sabes quién va a ser el más rápido en cada carrera No lo sabes No sabes qué circuito es para cada coche No sabes qué circuito es para cada piloto No sabes en qué circuito va a haber una igualdad Y en qué circuito de repente uno le va a meter una paliza de ritmo al otro Es increíble Veníamos de México Donde era imposible pensar otra cosa que no fuera que Verstappen lo tiene hecho Los puntos que llevaba de ventaja La diferencia que demostró en México Los 17 segundos creo que llegó a ganar Hacían pensar que Verstappen lo tenía en el bolsillo Verstappen decía Bueno, ya está, Verstappen campeón Verstappen campeón porque va gestionando un poquito Segundos puestos, tal Con un poco de suerte Hamilton no gana todo Hecho Hoy, Hamilton, después de una sprint race en la que tuvo que salir el último Por una descalificación de la historia del aerón trasero Que es un error técnico del equipo como tantos y tantos Que ya hemos hablado mucho en Twitch, vale Por aquí en YouTube es verdad que no Pero bueno, en Twitch lo hemos comentado Teniendo los directos resolvidos en el canal terciario, vale O en el propio canal de Twitch No sé por dónde han estado 30 días Hemos hablado de que la sanción justa, tal Era blanco-negro Y en este caso no cumple el mínimo de milímetros Ya está sancionado Sale último, queda quinto Coge la sanción de los 5 puestos del cambio de motor Que ya tenía pendiente Sale décimo hoy Y en cuanto a... En 6 vueltas se ha puesto ya tercero 6 ha tardado 6-7, no me acuerdo En Brasil, que cada vuelta es de minuto y poco Es una barbaridad Eh, por supuesto Sí, vale, espérate Eh, tú, detective Eh, el detective que acaba de pensar eso Sí, sí, lo ha hecho porque tienes mejor el coche Solo faltaba Te digo yo que con un Haas no lo haces ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuántos pilotos con ese coche creéis que son capaces de hacer Las barbaridades que ha hecho Hamilton hoy? Por supuesto que el coche influye en los resultados Eso no entra en el debate Pero tampoco entra en el debate Afirmar que Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos Por actuaciones como las de hoy Porque una cosa es ganar Una carrera como la de hoy saliendo décimo Que ya es una barbaridad Y otra cosa es ganarla como la ha ganado Adelantando en pista a Max Verstappen Y metiéndole ¿Cuánto le ha metido? Eh, 10 segundos ¿Le ha metido en 15 vueltas o una cosa así? O sea, según le ha adelantado Empezó a tirarle segundos ¿Qué queréis que os diga? Si no queréis ver ahí El talento de Lewis Hamilton Pues es vuestro problema O sea, no Mi problema no es desde luego Yo sé disfrutar del talento de Lewis Hamilton Y del talento de Max Verstappen Dos de los mayores que hemos tenido En esta categoría Si alguien no quiere disfrutarlo Es vuestro problema O sea, quiero decir Si alguno de vosotros dice No, porque es que solo máquina O Verstappen es solo suerte No lo sé Pues no lo disfrutéis Es vuestro problema Yo lo voy a disfrutar Desde luego No sé No hace falta cegarse, ¿no? Con esto Pero bueno Vamos a hablar un poquito de la carrera, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del campeonato Insisto, es que no sé quién va a ganar esto Voy a dar muchas vueltas sobre lo mismo Pero es que no sé quién va a ganar esto No lo sé, no lo sabe nadie Llegas a cada carrera Este circuito parecía un poco Un poco para Red Bull También, ¿no? Por, por, por bueno Eh, antiguas victorias De Verstappen por aquí Siempre lo había hecho bastante bien Tal Tampoco, ¿vale? Eh, no sé qué va a pasar No lo sé Ahora llega Qatar Insisto, circuito de motos No se ha aprobado en Fórmula 1 Nadie sabe qué va a pasar Llega Arabia Saudí Veremos cómo está de hecho Y por donde esté hecho Quién gana Y Abu Dhabi Que estos años había sido Alguna vez para Red Bull Otra vez para Mercedes No lo sé Tiene todo pinta, desde luego Que se va a decidir en Abu Dhabi En este momento son 14 puntos Max Verstappen por delante de Luis Hamilton Pero claro El Luis Hamilton que hemos visto hoy Te hace pensar Que el campeonato suyo Que lo va a remontar fácil Pero es que el Max Verstappen De la semana pasada en México Te hacía pensar que era Verstappen El que iba a ganar fácil este campeonato Por eso digo Lo mejor es que nos sentemos Nos tomemos una Coca-Colita El que le guste O un Neste Lo que os guste Una cerveza O 17 cervezas Lo que queráis Y disfrutemos del espectáculo Porque espectáculo ha habido Y de lo bueno Vamos a empezar por atrás Vale, un poquito Ya sabéis cómo hacemos esto Los apuntes Hablamos un poquito Detallitos de la carrera Empiezo por detrás Vale Y lo que me va dando igual Lo paso rápido Y nos centramos en lo verdaderamente importante Lance Stroll Ha sido el último clasificado De la carrera Ha tenido que abandonar Porque creo que se ha tocado Con literalmente todos los coches posibles Vale Creo que Lance Stroll Ha tenido colisiones Con casi todos los coches posibles Y ha ido perdiendo piezas Hasta que ha dicho Aston Martin Mira Entra Porque vamos a perder Hasta las pegatinas Y no vamos a saber Ponértelas en la próxima carrera Han ya retirado Al coche de Lance Stroll Mala carrera de Lance Ha tenido un incidente Con su Noda Que es donde ha empezado Esto hacer el coche En el cual Es cierto que su Noda Se tira muy optimista por dentro Pero también es verdad Que Lance Stroll No entiende el concepto de Uy Tengo un piloto al interior Voy a hacer la curva Como si hubiera un piloto al interior Él no lo entiende Hace siempre las curvas igual ¿Vale? Lance Stroll En cada gran premio Tiene una única trazada Y él la hace ¿Le estén atacando o no? ¿Vale? Lo cual es un peligro Para el piloto Que le intenta adelantar Pero no es la primera vez Que vemos a Lance Stroll Cerrando de una manera Que cuesta de creer A cualquier piloto Que le tira al coche ¿Vale? Lo hace muchísimo Lance Stroll Lo de Ah que te tiras por el interior No es mi problema ¿Vale? Así que No digo que sea culpa de Stroll Me parece un poquito más Culpa de su Noda Porque se tira muy optimista Al interior de la 1 Pero Es que Lance Stroll Es reincidente También En este tipo de En este tipo de maniobras Así que al final Esto acaba con Lance Stroll fuera Su Noda El 15 ¿Vale? Tampoco creéis que ha sacado Ningún beneficio el piloto japonés Pero Pero mal Mal O sea quiero decir Stroll Tienes que aprender a dejar hueco O sea Es que Es que vas a perder Estás perdiendo muchos puntos En tu carrera deportiva Por no Entender el concepto de Uy tengo un coche Que se me ha tirado por dentro ¿Querrá este hombre adelantarme O querrá impactar conmigo? ¿Vale? Por favor Lance Espabila Después Riquiardo también ha tenido que abandonar Por una serie de problemas mecánicos No sé exactamente de qué Pero estaba haciendo una carrera Bastante mala McLaren en general McLaren ha pegado un bajón Muy importante Desde hace unas carreras Ya no es cuestión de Han perdido contra Ferrari Que claramente Ahora mismo está 31 puntos Por delante Ferrari En este tercer puesto De constructores Prácticamente finiquitado A falta de tres carreras Si me preguntas a mí Y está muy mal Ya no solamente es que Estén lejos de Ferrari Es que están lejos de Han caído A la zona muy media Han caído a la liguilla De Alpine Ni Aston Martin Ni Alfa Tauri O sea de repente Ferrari Se ha quedado sola En esa tierra de nadie Compitiendo en Pues eso Quintos esta posición Otra vez hoy Y ha caído por completo Ha caído por completo McLaren O sea detrás de Gasly No han olido a Gasly Y luego Alpine Con una estrategia muy inteligente Luego hablamos de ellos Han conseguido Bueno inteligente no Han ido a una Han conseguido acabar Por delante De los británicos O sea quiero decir Problemilla serio Para McLaren Ya no es cuestión De que van a perder La tercera plaza Con Ferrari Es que se están acercando Peligrosamente A esa zona muy media Que sería Alpine Aston Martin Alfa Tauri y tal No sé si es que Se han querido centrar Muy rápido en 2022 No sé que está pasando No sé si la mejora Del motor Ferrari Ha sido tan importante Pero claramente Aquí McLaren Ha pegado un bajoncillo Y ojo eh Que Norris había hecho Una buena salida Dentro de lo que cabe Pero se toca con Carlos Sainz Y entiendo perfectamente Que desde entrar la rueda Y darte una vuelta entera Con una rueda Desde entrada Te hace perder tiempo Vale Hasta ahí llego Pero aún así Norris luego No ha tenido ritmo Siquiera para acercarse A los Alpine Algo que en otra circunstancia Hubiera sido Totalmente impensable Normalmente hubiéramos dicho Vale Norris Has tenido que cambiar En la primera vuelta Pero aún así Mínimo por delante De los Alpine A lo mejor en Hasley No llegas Porque pilla mucho ritmo Pero delante de los Alpine Un McLaren De hace tres carreras Te queda fácil Además en Interlagos Un circuito fácil Para adelantar tal Mal Mal McLaren No sé si es una tendencia Un poco negativa La del equipo británico Pero bueno No sé si es que se han confiado Simplemente Que hasta aquí Habían llegado los McLaren Y que esto es lo que hay No voy a ser yo El que ahora diga Que en su momento Defendí Que Carlos Sainz No se equivocaba para nada Yéndose a Ferrari No voy a ser yo El que lo diga ahora Porque yo no soy una persona Que le guste recordar Que sé más de Formula 1 Que vosotros Porque evidentemente Tengo más seguidores en Internet No, ¿vale? ¿Te imaginas decir eso en serio? Alguien pensará que lo digo en serio Denle un abrazo A la persona que piense Que digo esto en serio Por favor Lo necesita Porque es idiota Así que Preocupante Preocupante la situación De McLaren La verdad Que echen un ojo A ese coche Porque de aquí a final de año A ver, ya no competir Contra Ferrari Es que Es larga La temporada, ¿vale? No, no creo que ningún equipo más Le pueda asustar, ¿vale? Pero, por si acaso Que espabilen un poquito Después Sumaker por detrás de Mazepin Ha tenido que hacer una parada más Iba a una Pero no ha podido No ha podido aguantarlo Bueno, no ha salido casi ni en pantalla No es cierto No, miento, miento Mick Sumaker ha salido Golpeando a Kimi Reconer Cierto, ha tenido un toque Con Kimi Reconer Bueno, pues Un Haas Luchando contra un coche Que no sea el otro Haas Noticia Y por lo demás Giovinazzi Los Alfa Romeo Es un poquito bien O sea, de repente Esa tendencia que teníamos Hace unas carreras De que Williams estaba por delante De Alfa Romeo y Haas Ahora es Alfa Romeo La que está por delante De Williams y Haas, ¿vale? Bastante bien Aunque sea el 12 y el 14 Pero bastante bien Russell el 13 Se ha colado ahí Bueno, Williams ha pegado Un bajoncillo importante Y la verdad que Russell A nivel individual Desde que ha nacido Su pechaje por 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 Mercedes Casi que también, ¿no? Parece que ha estado un poquito Más flojillo La Tifi demasiado cerca de él No sé si es que se ha relajado Si ya sabe que no tiene Nada más que demostrar No sé Esperemos que no sea esta la versión De Russell que veamos En En Mercedes, ¿no? Y ya llegando más A las posiciones nobles Del campeonato Un décimo posición para Vettel Que ha hecho bastante buena carrera Y que iba a novena En una En una Antes de la primera parada Pero luego ha salido el 12 No sé qué ha pasado No sé si ha sido una parada mala De Aston Martin No lo he visto, ¿vale? Pero Vettel Con el Aston Martin Lleva unas carreras Siendo claramente El que marca el ritmo, ¿vale? Lo que todos esperábamos Respecto a Lance Stroll Pero que quizá Ha tardado más tiempo Del adecuado en llegar Aunque ya es cierto Que hace carreras, ¿eh? Que es Vettel el que marca el ritmo Del Aston Martin Si no es el propio Lance Stroll El que se lo carga en carrera, ¿vale? Que también a veces Ha pasado Un décimo posición, ¿vale? Podría haber conseguido puntos Pero bueno No sé si ha podido Con el piloto alemán En décima posición Después Noveno Alonso Noveno Fernando Alonso Aquí me paro un poquito ya, ¿vale? Y octavo Esteban Ocon Alpin Aquí no tenía ritmo Vale, no tenía ritmo Me habéis preguntado mucho Por eso Todo en Twitch, insisto Es verdad que en YouTube No subió tantos vídeos, perdón Eh... Bueno, hago los bolidos con Javi Estas cosas Hay contenido Pero es verdad que en Twitch Pues a veces estoy más tiempo En lo que hay Twitch son directos Me siento, hablo dos horas Y aquí pues hablo menos, ¿no? Tampoco mucho menos, ¿eh? Pero hablo menos Porque en Twitch pues me van contestando La gente por el chat Bueno, no vamos a hablar de Porque uso más Twitch que YouTube Yo qué sé Seguidme donde queráis, ¿vale? Como si no me queréis seguir en un sitio O sea, si no me queréis seguir en ningún sitio Lo entendería perfectamente Fernando Alonso Eh... Noveno No corrí El Alpin Especialmente más Ha tenido una salida bastante malilla Eh... Fernando Alonso A... Octavo Esteban Ocon A mí no me gusta Lo dije la semana pasada Con lo de Ferrari, ¿vale? Con lo de Leclerc y Sainz No me gusta Las órdenes de equipo Entre, déjalo pasar Y luego le devuelve la posición Esta vez ha pasado exactamente lo mismo Con Alonso y Ocon Tampoco sé Cómo de cerca estaba Alonso y Ocon En el momento en el que En el que le dan la orden a Ocon De que pase Fernando Porque tenía más ritmo No sé cómo estaban las distancias No sé si le estaba atacando Porque no lo han enfocado, ¿vale? La única vez que han enfocado a los Alpin Era cuando le han adelantado Los... Eh... Gassler a los dos Ahí sí Ahí hemos visto al Alpin Y hemos dicho Anda, coño, mírale qué bonito está hoy El Alpin, qué bien pintado No han fallado una pelatina Pero el resto de la carrera Prácticamente no me han enfocado La salida un poquito Y ya está Así que... Eh... No he podido ver cuánto de... De realidad ha habido Me he ido informando un poco Pues siempre que veo las carreras Lo veo con Twitter al lado Y voy viendo la gente que comenta cosas Y... Y actualizaciones de los propios equipos y tal Y Alonso se ponió por delante de Ocon Empezó a sacar un poquito de tiempo tal No sé si con intención De poder salir por delante de... O poder quedarse por delante de algún Ferrari Muy optimista Pero bueno, creo que lo intentaron Pero al final no Tuvo que empezar a conservar el segundo Sting Con los neumáticos duros Yo creo que fue perdiendo bastante ritmo Porque bloqueó un poquillo Intentando recuperar la posición con Gasly Que iba con neumáticos más jóvenes Pero ahora mismo el Alfa Tauri Al menos el de Gasly Es más rápido que los Alpin Así que... Aunque es una buena estrategia de Alpin No consiguen quedar por delante De Pierre Gasly y del Alfa Tauri Así que siguen empatados en el campeonato En esa quinta posición de constructores Que está bastante emocionante O sea, no era una posición con la que contábamos Hace seis o siete carreras Pero de repente Alpin ha ido bajando Alfa Tauri Sobre todo Gasly Ha ido subiendo Y ahora mismo la situación es esta, ¿no? Eh... Gasly Un poquito trambólica Del piloto Del piloto japonés Aún así ya digo Cuando no tiene el ritmo ¿Vale? Como es el caso de Alpin Pues hay que ser inteligente un poco Y buscar cosas alternativas ¿Qué es la cosa alternativa? Ir a una parada No les ha salido mal Insisto, no les ha salido mal A los pilotos de Alpin esta estrategia No me gusta Como no me gustaba Lo que he dicho Que se tengan que Intercambiar posiciones En lugar de luchar en pista Pero bueno Da igual Eh... Tampoco es tan importante Como... Como si fuera una lucha por la victoria Igual que lo de LXC el otro día No es que fuera sumamente importante Porque no era un duelo por la victoria Pero... Eh... Molesta Molesta ver que los equipos Lo que dije ya el otro día ¿Vale? Que es algo lógico Que es algo entendible Pero que como aficionado Pues me molesta Me gustaría ver Compañados de equipo Que puedan luchar por posición Sin necesidad de tocarse entre ellos Porque creo que tienen cabeza ¿Vale? No sé Pero bueno Que... En fin Es un... Lo dije la semana pasada ¿Vale? Me extendí bastante Hablando de una jugada Muy, muy, muy parecida En Ferrari Pues aquí es Tres cuartas de... De lo mismo ¿No? Eh... Sainz y Leclerc Por... Por detrás ¿Vale? No sé Cuánto ritmo más tenía Carlos Sainz Para poder a... Para poder haber pasado a Leclerc Pero es evidente que Ni ha intentado acercarse ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? No le van a dejar pasar Pues al menos Ahorran neumáticos Y no te levantan la posición Mala suerte De Carlos Sainz Por una mala salida Básicamente O sea, mala suerte Mala salida Eh... No arranca bien Lo que es la propia arrancada De Carlos Sainz Es bastante mala Bastante mala Eh... Mira que fue buena La de ayer La de la Spring Quali Pero gastó todos los puntos de magia Ahí, ¿vale? Porque la de hoy Ha sido malísima Aún así Eh... Consigue mantenerse Por detrás de Leclerc Que solamente pierde posición Con Leclerc y Pérez ¿Vale? Así que dentro de lo que cabe tal Pero el toquecito con... Con Norris Pues eh... Yo me asustaba ahí Pensaba que se iban fuera los dos Eh... Norris desllanta ¿Vale? No veo culpa de Carlos Sainz Por cierto, en esta maniobra O sea, creo que Es Norris el que va por el exterior Y quiere cerrar demasiado pronto la curva Pero Carlos no podía desaparecer ¿Vale? Eh... Él suelta el típico mensaje de ¡Ay! Es que me habían hecho un sándwich ¿Vale? Carlos Sainz Porque lo usan todos los pilotos Cuando se tocan con alguien en la salida Pero eh... Ni sándwiches ni nada Creo que es Landon Norris El que demasiado optimista Intenta cerrarle Eh... Y colocar el coche por delante Cuando todavía no habían llegado a la curva Entonces, bueno Eh... Carlos Sainz lo toca Con la rueda derecha Involuntariamente Desllanta la rueda de Landon Norris Y oye, un rival menos Para el resto de la carrera, ¿no? Así que pocos... Pocos problemas para el piloto español Que otra vez se volvió a encontrar Con que Leclerc se le ponía delante en la salida Y hasta ahí la carrera Una vez sabes Eh... Al final de la vuelta uno Que piloto de Ferrari está por delante Sabes que piloto de Ferrari Va a acabar por delante, ¿no? Salvo, eh... Pues paradas mágicas de Ferrari Que por cierto La de hoy a Carlos Sainz ha sido buena O, eh... O eso O problemas de fiabilidad o tal, ¿no? Si no, ya lo sabes Es fácil, ¿no? O sea... Hostia, que Leclerc va por delante De Carlos Sainz Pues nada Eh... Raro será que Sainz Le dé la vuelta al resultado Eh... Por ritmo Y porque no le deja Así que, pues Es lo que hace Pero vamos, que si fuera Leclerc Sería al revés Quiero pensar Alguna vez la hemos tenido Yo creo también Este año Que Leclerc haya ido por detrás Y le hayan dicho No pases a Carlos Pero bueno Que da igual Que en el duelo individual De Carlos y Leclerc Pues pierde otro poquito más Con Leclerc Pero que sigue vivo Y que está demostrando Que Leclerc tiene que dar El 100% Para quedar por delante De Carlos Sainz, ¿no? Y eso es la noticia Más positiva Para Ferrari Para sus expectativas De el año que viene Si tienen un coche ganador Pues poder competir Por el... Por el campeonato Y vamos ya con el top 4 Vamos con los 4 tenores Con las 4 tortugas ninja Del campeonato mundial De Fórmula 1 Eran 4 las tortugas ninja Es que nunca lo veía mucho Alguna vez lo veía de niño Que eran Donatello Michelangelo Y no me acuerdo Los otros dos Lo siento Lo importante Serán Donatello Y Michelangelo Checo Pérez Cuarta posición Mala suerte De Checo La verdad O sea Aquí sí que digo Mala suerte Porque evidentemente El Mercedes corría más aquí Que el Red Bull Vale lo he dicho al principio Esta carrera era más De Mercedes Sobre todo con el motor nuevo De Hamilton Una barbaridad Que de Red Bull Pero lo cierto Es que Checo Pérez Tenía esa tercera posición Pero un virtual safety car Muy oportuno Que creo que es el de Stroll Perdiendo piezas Si no me equivoco Creo que era el de Stroll Perdiendo piezas Ha hecho que A botas Le haya pillado Estupenda la parada Haya recortado Muchísimo tiempo Y le ganara la posición Al bueno de Checo Pérez Que ya digo Al menos en pista Creo que podría haberse defendido De Valtteri Bottas Una vez hecha esta parada De Valtteri Bottas Y saliendo por delante Ya no pudo hacer nada Vale ya no pudo hacer nada El piloto mexicano Y es una pena Porque Era una carrera Para poder ir a A cerrar El segundo y el tercer puesto Con 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 Red Bull Y quedar por detrás de Hamilton Sí vale probablemente Pero haber quedado tercero Y haber sumado otro podio más A las vitrinas de De Checo Pérez Pero es cierto Que esa parada Es la clave Vale De que Checo Pérez Perdiera este podio Me hubiera gustado Ver el duelo en pista No estamos viendo Muchos duelos en pista Este año Casi ninguno Entre Bottas y Pérez Siempre pasa algo En una parada O a Checo le paran mal O a Bottas le paran mal O Pérez pierde por un undercat O sea siempre hay algo Siempre pasa algo Nunca Estamos viendo muy pocos duelos De venga Bottas y Pérez Peleándose por posición Varias vueltas tal Muy poquitos Y me gustaría ver más A ver si en alguna De estas tres carreras que quedan Vemos un duelo en pista Sin camiseta Puñetazos Entre Checo Pérez Y Y Valtteri Bottas Por posición Porque es un duelo Que es verdad Que siempre se decide Por elementos externos O a uno le han sacrificado La carrera y ya no cuenta Porque es verdad Que eso pasa muchas veces O por ejemplo Pérez Acaba 25 segundos de Bottas Pero acaba 25 segundos de Bottas Porque le paran en la penúltima vuelta Para quitarle la vuelta rápida A Lewis Hamilton Como dije el otro día Tactica inteligente Por parte de Red Bull Vas a sumar un punto más Pero no solamente es que tú sumes un punto más Es que Hamilton suma un punto menos Y Por ende Mercedes suma un punto menos Así que Buena estrategia Pero que no es O sea que si tú ves ahora mismo en la hoja Y pone más 39 Checo Pérez Más 13 Valtteri Bottas No es real No ha habido 25 segundos de diferencia Entre Bottas y Pérez Había muchos menos Pero Checo Ha buscado la vuelta rápida al final Para darle ese puntito extra A él mismo Y a Y a Red Bull Verstappen No se lo podía permitir Obviamente Y Bottas Tampoco Porque lo hubiera adelantado Lo hubiera adelantado Checo Pérez Así que Bien Buena carrera Checo Pérez Está bien Está muy bien Checo Pérez Checo Pérez está rindiendo En las últimas carreras Al nivel que debía haber rendido Desde el principio Y este estado de forma Que ya va manteniendo En varios grandes premios Es súper importante Para Red Bull Que esté a este nivel Mínimo el año que viene Es importantísimo Para Red Bull ¿Vale? Nadie le espera Como digo siempre Por el ante de Max Verstappen Nadie le espera Y nadie se lo pide Pero Tiene que estar mínimo Este nivel Siempre ¿Vale? Siempre Así que muy bien Muy buena noticia para Red Bull Que Checo Pérez Aunque haya sido cuarto Hoy Se mantenga Haciendo siempre Ese mínimo Que debería ser Para el segundo piloto En este caso El segundo mejor coche De la parrilla Con diferencia ¿Vale? Así que muy bien Muy bien Checo Pérez En esta carrera Aunque se haya escapado Del podio Por esa Por esa mala Por esa mala parada ¿No? Por esa mala parada De No mala parada No, perdón Liado Por esa buena parada Por esa buena Buena suerte Y buena parada De Valtteri Bottas Durante el periodo De Virtual Safety Car Una pena Para Checo Pero bueno Lo que hay Las carreras son así Porque Bottas El hombre Tercero hoy También tiene derecho A tener suerte Alguna vez En su carrera deportiva ¿No? Digo yo Igual es la primera vez Que Valtteri Bottas Ha tenido suerte Es la primera vez Es posible A la segunda quizá Le pasa muy poco O sea ¿Cuántas veces Iniciáis una conversación Con la frase Coño Bottas ha tenido suerte Igual es la primera vez En la temporada O la segunda Valtteri Bottas Eso es Un poquito de suerte Del bueno de Valtteri Que Yendo primero ¿No? Estaba largando su Steam Y parecía que estaba Todo perdido ¿Vale? Salir cuarto otra vez Y luego a por Checo Pues aprovechó ese Virtual Para salir por delante De 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 Checo Pérez ¿De qué le sirvió? Pues de ser tercero ¿Vale? Luego ha habido Ha habido momentos En los que Pensábamos Que podría acercarse Mucho a Verstappen Porque iba pegado Detrás de Hamilton Pero es verdad Que luego no No ha podido con él Y mira que Toto Le ha insistido Mira que Toto Le ha dicho Venga vete a por Vete a por Verstappen Porque la estrategia De Verstappen y Hamilton No lo estamos comentando Lo vamos a comentar después Porque va a llegar al final Pero ha sido un poco extraño O sea Han hecho un Steam de duros Cortísimo a la mitad ¿Vale? Y luego han puesto otro O sea Ha sido un poco raro Ha habido un momento De la carrera Ha habido maniobra en pista Pero bueno Hablando de Valtteri Bottas Lo que digo con Checo Pérez Nadie pide Que le pelee La posición a Verstappen ¿Vale? O a Hamilton Nadie se lo pide Y hoy su labor De ayudar a Lewis Hamilton Pues bueno Ha hecho lo que ha podido Al menos a Mercedes Lo ha ayudado Estando Estando por delante De De Checo Pérez ¿No? Y en ese En ese podio Cerrando las Las posiciones No estaban contentos Ni Hamilton ni Bottas Con la decisión Con la decisión Estratégica de De Mercedes Por cierto O sea No estaban de acuerdo Decía Bottas Que habían tirado Un 1-2 fácil Habiéndole parado Tan pronto Porque la verdad Es que el segundo Sting que hacen Los dos pilotos Sobre todo Bottas Es cortísimo Con unos neumáticos duros Pero al final Bueno El resultado está ahí Primero y tercero No ha hecho ninguno De los dos dobletes Este año Ni Mercedes ni Red Bull Así que Buen resultado En el fondo ¿No? En lugar de un 1-2 Ha sido un Un 1-3 Y Bottas ha terminado Recortándole tiempo A Verstappen Pero yo creo que era también Porque Verstappen Ha ido calculando Y diciendo Mira Ya está Perdido la posición Con Hamilton No vamos a jugárnosla Y vamos a ir con Con cuidadito Por cierto No he comentado Que Pérez Ha hecho muy bien En las primeras vueltas Defendiéndose de Hamilton Vale Le ha aguantado 3-4 vueltas Que estaba muy bien Por la distancia Que le había sacado Verstappen Y que luego no ha servido Absolutamente nada Porque ha habido un safety car Y se ha juntado todo otra vez Pero bueno Ha estado Ha estado bien O sea La parte de Checo Pérez No se le podía pedir Mucho más al piloto Al piloto Al piloto mexicano Y hablando de los protagonistas Max Verstappen Y Luis Hamilton Muchas cosas Que he comentado Ha habido Ha habido polémica Ha habido polémica Que ya se nos ha olvidado Prácticamente Porque al final No ha influido En el resultado final Porque independientemente De la maniobra De la que ahora hablaremos De la curva 4 Entre Hamilton y Verstappen Como Hamilton Ha ganado la carrera Y era un poco El damnificado En esa maniobra Pues ya está No ha pasado Absolutamente nada Pero vamos a hablar De este duelo Claramente aquí Verstappen Tenía menos ritmo Que el piloto inglés Pues es que Hamilton Salía décimo Y todos podíamos pensar Que al menos Le costaría un poquito Llegar hasta Hasta la posición De Hasta las posiciones de podio No le ha costado Prácticamente nada O sea Pero prácticamente nada Y al final Hemos Hemos conseguido Tener Unas últimas vueltas Más que últimas Antepenúltimas vueltas Muy bonitas Muy Muy bonitas ¿Vale? Tras este jaleo De los stings Que os comentaba Este stings tan corto En el que Hamilton es verdad Que le hace un tremendo Undercat a Verstappen Y me parece que pasa De estar A 3.3 3.4 A un segundo ¿Vale? Haciéndole el Undercat a Verstappen Después de esto Se tiran No sé si llega A 10 o 12 vueltas Más con los duros Y vuelve a parar Esta vez Verstappen Primero Para Para protegerse De Hamilton De alguna manera Y luego para Hamilton 3 vueltas más tarde Para ya ir A por el a saco En esta carrera En este En este stings En el que fue a saco Lewis Hamilton Empezó a recortar Empezó a recortar Y se colocó A distancia de De RS De Max Verstappen Max Verstappen Aquí sabe Y es inteligente Que no tenía coche Para defenderse de Lewis Hamilton Cuando un piloto Ya sea Verstappen Detrás de Hamilton O Hamilton detrás de Verstappen Eh Rueda varias vueltas A distancia de un segundo Distancia de DRS Ese coche En la Fórmula 1 actual Veremos el año que viene Es claramente más rápido Que el coche era ¿Vale? Eh Esto puede parecer Una afirmación súper obvia Pero Es así O sea es así Y es importante remarcarlo Cuando un piloto puede estar 4 o 5 vueltas Con el aire sucio Que generan estos coches Por muy bueno que sea el piloto Que por supuesto Que lo tiene que ser Que Bottas no es capaz de hacerlo Eh En comparación con otros duelos ¿Vale? Pero cuando estás Tantas vueltas Detrás del otro coche Es que eres mucho más rápido Que él Porque si no es muy difícil Mantenerte Y En estas vueltas Hamilton encontró un poquito El truco De Verstappen ¿Vale? El truco en las maniobras De Verstappen Obviamente Han tenido tiempo Esta temporada De estudiarse el uno al otro Al milímetro Y aquí Y aquí Digamos que El bug ¿Vale? El fallo O el talón de Aquiles Que suele decir Ojito a la referencia De Verstappen En este circuito Era la frenada de la uno No tanto talón de Aquiles Como algo inevitable ¿Vale? Luis Hamilton Tenía mucha más velocidad Punta Que Max Verstappen Lo comenté ayer La velocidad punta De Red Bull Aquí podía ser un problema Comparada con la velocidad Punta del Mercedes Y lo ha sido En la uno Verstappen Para defenderse ¿Vale? No creo que sea Ni un error Pero para defenderse Tenía que cerrarse mucho Tenía que cerrarse mucho La Asesor de Senna Para que Hamilton No le buscara El interior del coche Pero claro Si tú te cierras En la uno En el inicio La Asesor de Senna Sales totalmente vendido Para la frenada De la cuatro La frenada de la cuatro La rectita que hay Entre la tres y la cuatro Es mucho más corta Que la zona De aceleración principal Iba a decir recta Pero bueno La zona de aceleración principal Que finaliza la vuelta En Interlagos Entonces En cierta manera Es un estrategia inteligente ¿No? Voy a defenderme En la recta larga Y a rezar En la recta corta Porque no te puedes defender En las dos ¿Vale? Porque si tú haces Una trayectoria normal En la entrada de la uno El piloto te puede adelantar El que viene detrás tuya ¿Vale? Y luego en la cuatro Sí, bueno Puedes abrir de res Y tener suerte De volvérsela Pero es jugártela más ¿No? Es más lógico Y creo que es más inteligente La jugada que ha perseguido Max Verstappen Que era la de decir Mira Cierro aquí Y rezo en la siguiente Y aquí ha venido La primera polémica Bueno, la primera y única Realmente La gran polémica de la carrera Que insisto No ha quedado en nada Porque finalmente Lewis Hamilton Ha podido ganar Que ha sido la maniobra De Lewis Hamilton En la cuatro Tirándose por fuera A Max Verstappen ¿Vale? Y Max Verstappen Perdiendo el vértice De la curva De forma voluntaria En voluntaria Ya ustedes Ya ustedes Desarrollan su imaginación Y saliendo los dos Completamente por fuera En esa vuelta Y volviendo a pista Por los dos Completamente por fuera Y por supuesto Con el pie a fondo ¿Vale? Porque aquí no levanta nadie O sea, aquí O pone hierba Leones y cocodrilos O aquí no levanta nadie ¿Vale? Entonces Lewis Hamilton Tenía una posición Claramente ganada ¿Vale? Antes de la curva Lo que pasa es que Verstappen En una defensa Muy optimista Alarga tantísimo La frenada Que sí Entra el coche a la curva Pero evidentemente No salía O sea Esa trazada Normal de Max Verstappen Hubiera acabado Con él saliendo por fuera Para mí Era una acción Mínimo de investigación Mínimo de que la FIA Lo mirara ¿Vale? Y lo ha mirado Lo que pasa es que Ha sacado el mensajito De anotado Y no under investigation Y mucha gente Como que se ha enfadado Pero vaya Es un error conceptual Quiero decir La FIA Según ha dicho Una conversación Michael Masi por radio Con Mercedes Ha dicho que lo ha investigado Y que no ha encontrado Nada punible en la acción Y que sigan corriendo ¿Vale? Aquí entra en juego Una de las mejores decisiones De la Fórmula 1 De este año De la FOM Que es Streamear Digamos En lenguaje moderno Las conversaciones por radio Entre FIA y equipos La conversación con Red Bull Era buenísima Buenísima De un humor británico Finísimo Diciendo que Bueno La maniobra era Pues eso Que los chavales compitan Let them race Estos son dos personas Compitiendo en posición Y ha dicho No sé si era Michael Masi O otro de la FIA Diciendo Sí, sí Pero lo estamos investigando Muchas gracias por su observación Y ha dicho El de Red Bull Muchas gracias a ustedes Por atenderme Ha sido muy gracioso Ha sido muy humor británico Muy divertido Y luego obviamente Mercedes diciendo lo contrario Que esa manera de cerrar No es legal Lo típico Lo que buscan todos los equipos Que es su propio interés O sorpresa Para mí Mi opinión Creo que Verstappen se equivoca Creo que Verstappen Cierra de una manera O sea Expulsa De la pista a Luis Hamilton Lo expulsa por completo Es que si hubiera habido un muro Lo mata Bueno, si hubiera habido un muro Ni Hamilton se tira por fuera de esa manera Ni Verstappen se tira por dentro de esa Vale, no empecemos con la tutoria del muro Vale, por favor Me pone muy nervioso Para mí es error de Luis Hamilton Perdón Es error de Max Verstappen No error Siquiera es Intencional de Max Verstappen El perder el vértice de la curva Para obligar a Luis Hamilton A levantar el pie Pero yo creo que el piloto del interior Lo digo siempre Tiene que dejar espacio al piloto del exterior Hay que proteger un poco En la reglamentación de la De la Fórmula 1 Al piloto que se atreva a tirar un coche por fuera Porque siempre es más difícil que por dentro Y tienen que dejar espacio Un piloto por dentro Cuando está atacando por fuera No puede dejarse metro y medio Con el vértice de la curva Porque claro De esa manera Nunca vamos a ver adaptamiento por fuera Entonces Dentro de esto Y viendo que al final los dos Ni siquiera llegan a contactar Vale, porque no hay contacto Entre Verstappen y Hamilton Lo siento Me jode a mí más que a vosotros Pero no cuenta como contacto Para la porra Fonsmulera Vale, no cuenta Y me jode más a mí que a vosotros Porque yo puse que sí Pero no cuenta Eh... Para mí Investigación Vale, tal Viendo que al final No hay consecuencias No hay consecuencias reales No me parece mal Que no haya sanción Pero también te digo Que si hubieran caído Cinco segundos a Verstappen Hubiera habido polémica Hubiera habido lío Pero Tampoco hubiera protestado Yo a nivel personal Me hubiera parecido entendible Que hubiera dicho la FIA Mira, cinco segundos Eh, Max Entiendo que no Por el hecho de que no hay contacto Y que al final Hamilton sigue pegado a él Y ya está Y no pasa nada Y creo que La decisión de la FIA Porque todos sabemos Que esta gente decide En función de las consecuencias Y no en función de la acción Vale, no engañan a nadie Al final ve Que Hamilton sigue pegado detrás de Verstappen Y dice Mira, como parece que tiene más ritmo Esto no va a afectar en nada Que sigan Pero Si Lewis Hamilton En esa maniobra por fuera Llega a perder un poco El control del coche O hace un trompo O algo así Os aseguro que eran Mínimo cinco segundos Para Verstappen Pero vaya Esto lo sabe todo el mundo Para mí No me parece una decisión mala O sea Tanto esto Como haberle metido cinco segundos O sea Quiero decir Yo hubiera Hubiera hecho lo mismo Que la FIA Vale O sea Yo critico mucho A la FIA Pero cuando tengo que decir Que estoy más o menos de acuerdo Lo digo Vale Creo que Viendo que no había consecuencias Y sabiendo que casi todas las acciones De esta temporada Se deciden en función de las consecuencias Me parece entendible Que no hubiera Que no hubiera Que no hubiera sanción Ahora Repito otra vez Si le hubieran caído cinco segundos A Verstappen Lo siento mucho Pero no hubieran tenido razones Para protestar Lo hubieran hecho Por supuesto Hombre Que si lo hubieran hecho Germán Marco Christian Horner Y Verstappen Por supuesto Pero No Ahora la FIA En una acción un poquito Pensando más en el show business Que en la justicia deportiva Yo creo que pensaron Y se dieron cuenta De que Hamilton Seguía pegado a Verstappen Después de esta maniobra Y que tenía ritmo Para volver a adelantarle De manera legal Entonces deciden no actuar Y no sancionar De ninguna manera A Max Verstappen Pero no debería ser así No debería ser así No debería funcionar así La FIA no debería pensar En el espectáculo Y en que nos divirtamos Debería pensar En aplicar justicia Y en este caso La justicia Que hubiera sido más aburrido Los 5 segundos a Verstappen Era esto Era esto Y a lo mejor Esos 5 segundos a Verstappen Abrimos películas Hubieran supuesto Que Bottas hubiera sido segundo Pero bueno Da igual Al final Como no hay consecuencias Pues ya está No sancionas a nadie Punto Yo que sé Sé congruente En tu incongruencia De este año De este año de la FIA Y creo que aquí Dentro de lo que cabe Lo ha sido En su incongruencia Más absoluta Lo ha sido Hay comparaciones De esta maniobra Con las de Alonso Y los Alfa Romeo En Austin Pero a mí me parece diferente Porque en Austin Por fuera podías ganar ventaja Creo que aquí en Brasil En esa curva No ganabas ventaja Tiendote por fuera Entonces no lo comparo tanto Es verdad que son maniobras Relativamente parecidas A las de Alonso Con Giovinazzi Pero yo aquí veo Que no sacan ninguna ventaja Saliendo por fuera Ni estando por fuera Así que No lo compararía tanto Pero bueno Entiendo el punto Entiendo el punto De las críticas Que he visto de alguna gente En internet Comparando con Es que ahí obligaron Alonso a devolver posición A Giovinazzi Bueno aquí lo cierto Es que no hay ningún cambio De posición Se la estaban disputando Es verdad que Hamilton Ya tenía casi el coche por delante Pero como Verstappen Frena tardísimo Al final Le expulsa de pista Y luego por suerte Vuelven los dos No se tocan Y siguen compitiendo Hasta que después Una vuelta después Ya no podía hacer nada Max Verstappen Le vuelve a hacer El jueguecito de la 1 De que Verstappen Cierra el interior Y él abrise mucho Para tomar asesos de escena Con más velocidad Y aquí sí Antes del vértice de la 4 Siquiera A pesar de las eses de Verstappen Que se había hecho Unas vueltas antes Que luego le investigaron Y sacaron bandera blanca y negra A Verstappen Yo lo puse en Twitter No se comentó mucho La transmisión Pero yo dije Joder Estas maniobras de De Verstappen De 0 a 10 ¿Cuántos de legales? Porque igual no es un 10 Pero bueno Lo miraron Porque fueron muy raras Yo entiendo que un piloto Serpentea un poco Para evitar que el de atrás Le pille rebufo Pero hostia Eran un poquito feas Las maniobras de Verstappen Al final Ni eses Ni alargarse nada Ni nada Hamilton logra colocarse por delante Claramente Antes de la frenada de la 4 Coloca el coche Y a partir de ahí Es un martillo pilón Que le empieza a meter segundos Al piloto holandés Que no hay un mañana Espectacular carrera De Lewis Hamilton Consigue su victoria Número 101 Un campeonato Insisto Precioso No quiero insistir De verdad Bueno si quiero insistir Porque si no No diría insisto ¿Verdad? Quiero insistir Me gusta mucho este campeonato Lo estoy disfrutando muchísimo Desde que hago contenido en internet Es lo mejor que he vivido ¿Vale? Tampoco era difícil Y estoy muy contento Estoy muy contento Con Con el espectáculo Que nos están deparando Estos dos pilotos Y estos dos Estos dos equipos Muy Voy a comentarlo un poco por encima ¿Vale? Pero muy extravagante Toto Wolf A mí Me gusta ver La faceta humana De los dirigentes De un equipo de Formula 1 ¿Vale? Me gusta ver Las personalidades De los integrantes De un equipo De los pilotos Florecer ¿Vale? En situaciones De estrés Y el momento En el que Luis Hamilton Adelanta a Verstappen Y Toto Wolf Manda a callar a la tele Como si fuera el Chocas Pues me parece bastante gracioso ¿Vale? Pero O sea Puedo entender que digas ¿Y este idiota? O sea Puedo entender El punto de afición Que diga Este tío es tonto Pero entender mi punto de Me ha hecho gracia ¿Vale? O sea Probablemente estoy de acuerdo En que es un poco de tonto ¿Vale? Y es un poco de En fin De no ubicarte Y no Saber que cargo Representas Dentro de la Formula 1 Y dentro del equipo Mercedes Pero Son seres humanos Tío Son seres humanos Tienen derecho A mostrar sus emociones Y Hay tanta rivalidad este año Entre Verstappen y Hamilton Que entiendo perfectamente Esta reacción Me gusta menos El mensaje por radio final Que le lanza Luis Hamilton De Le dice al final Algo así como Que les jodan ¿Vale? Como con la victoria Felicitando por la victoria Que les jodan No sé qué Eso está un poquito más feo ¿Vale? Pero bueno Me entiendo que son Impulsos humanos ¿No? Y que no son robots Que son personas Jugándose Mucho prestigio Y mucho dinero también No nos olvidemos Así que Me parece criticable Pero tampoco muy Muy criticable Esta actitud De Toto Wolf Que es una persona Pues eso Nerviosa Porque Una competición Que tenían absolutamente Dominada Todos estos años Pues de repente Se les ha ido De las manos Y quieras que no Eso obviamente Te pone un poco Un poco nervioso En fin También os digo Lo de Lo de buscar Victimizarse Es la estrategia más vieja Que existe de marketing Está haciéndolo mucho Ahora Toto Wolf Este fin de semana Lo ha hecho mucho Con lo de la sanción De Luis Hamilton La descalificación De la clasificación Del viernes Y lo de salir Último en la fin Y tal Como si fuera una persecución De la fía Al equipo alemán ¿Vale? Eso se usa muchísimo Es más viejo Que el diablo O sea decir Ay es que somos los pobrecitos Les molesta que ganemos tal Eso se usa Pero ya no en Fórmula 1 En todos los aspectos De la vida El marketing de El marketing del victimismo Está muy visto ya Toto Wolf Y en vuestro caso No cuela nada O sea En el caso de Mercedes No cuela nada Pero que también te digo Que Red Bull Lleva usándolo todo el año También el victimismo Con Verstappen Es que no quieren Que ganemos tal Todos lo usan Todos ¿Vale? Todos Todos piensan Que todo el mundo Está contra ellos Y les va a impedir ganar ¿Vale? Siempre Porque es un Es una estrategia de marketing Muy positiva Porque haces que la gente Se vincule contigo Más emocionalmente ¿No? Porque el ser humano Tiene tendencia A aliarse emocionalmente Con el más débil Siempre ¿No? Siempre nos pasa ¿A quién no le pasa Viendo un partido de fútbol? ¿A qué coño? Fórmula 1 No salimos de aquí Pensemos El podio de Gasly en 2019 Con Hamilton Esa tercera posición Eh no perdón ¿Cuándo fue? Fue a la segunda ¿No? Fue a la segunda posición Ese podio De Pierre Gasly Cuando consigue aguantar la recta Todos íbamos con Pierre Gasly Contra los rosos Porque es el equipo chiquitito El humilde tal Compitiendo contra el super presupuesto Millenario de Lewis Hamilton Y sus chorrocientos mundiales Pues esto pasa Y si tú Intentas convencer A la gente De que eres el débil Y la víctima En una situación de duelo Pues de alguna manera Puedes generar una empatía mayor Que si Vardes sobra Y Vardes favorito ¿Por qué os creéis Que ni Red Bull Ni Mercedes En ninguna carrera Dicen Búa Somos los favoritos? Pues por esto Es marketing viejísimo ¿Vale? Y se usa en Fórmula 1 Se usa hasta en política ¿Vale? Se usa en el fútbol Se usa en todos lados A mí no me la cuelen ¿Vale? O sea Intentad que no os la cuelen Por favor Que no os la cuelen O sea Se están mintiendo Se están haciendo marketing ¿Vale? No Que no os la cuelen Por favor Es mentira Nadie es la víctima aquí La única víctima es Alfa Romeo Que la sanciona en dos de cada tres carreras ¿Vale? Eso sí Eso sí tiene derecho a protestar Pero que no os la cuelen Que da igual Que mentira O sea Que este marketing es mentira Lo que pasa es que es verdad Que en Red Bull Te lo puedes creer un poquito Tal El niño malo No sé qué Te lo puedes creer un poquito Pero es que en Mercedes Y en Toto Wolf No cuela para nada O sea No hay por dónde cogerlo En Mercedes No cuela para nada Y hasta el propio Luis Hamilton A veces también se las tira de víctima ¿Sabes? Y tal Porque es que si me odian Porque soy negro Mira Luis Está fuertísima de lugar Ya esto ¿Vale? Pero bueno En fin Ya digo Que es una estrategia de marketing No lo toméis ni en serio ¿Vale? Miradlo Observadlo Detectadlo Y reíros ¿Vale? Reíros en su car De ellos Porque todos buscan Engañarte Y por cierto también Y ya comento ¿Vale? Me ha hecho mucha gracia Pero muchísima gracia Lo tribunero que es Hamilton Que repito Para mí Lo he dicho en Twitter Porque hay gente que se ha pensado como Sí, sí Qué tribunero Qué asco da No, no, no Perdona a mí que sea tribunero Me parece estupendo O sea Por mí como si va a Qatar Y se pone la bandera de Qatar Y la cara del jeque del PSG Me da absolutamente igual ¿Vale? Pero me ha hecho mucha gracia Lo tribunero de coger la bandera de Brasil Después de ganar la carrera Y subirla al podio O sea Ha sido como si hubiera Como si se hubiera criado en Sao Paulo Este tipo de homenajes Normalmente Yo entiendo la figura de Senna La importancia de la figura de Senna Por supuestísimo ¿Vale? La respeto muchísimo A tope con Senna Pero normalmente Este tipo de homenajes Se hacen O bien en tu país ¿No? Que es lo normal O bien Cuando a lo mejor Un piloto De alguna categoría Formula 1 O alguna categoría similar Ha fallecido Recientemente O está lesionado O le ha pasado algo Tal Y usas la bandera de su país Como para apoyarle En el caso de Ayrton Senna Hombre Sí, falleció Pero hace como bastantes años No sé Bueno, quiero decir Que no me parece mal O sea, quiero decir Que el homenaje Lo entiendo Me parece bonito Y quiero decir Que sea tribunero No es nada malo O sea, si es tribunero Ya está En Brasil es verdad Que la han apoyado mucho Y hay muchos países En los que no le apoyan A Luis Hamilton La gente en general En los circuitos Ha apoyado mucho más A Max Verstappen Que a Luis Hamilton ¿Te parece bien? Que quiero agradecer De esta manera Al público brasileño Su apoyo Pero eso no quita Que sea un poco tribunero Y que me hace gracia Repito Que no tiene nada de malo Ser tribunero de esta vida Yo soy tribunero también ¿Por qué no? Todos tenemos que ser Un poquito tribuneros en la vida Esto es como en el fútbol Cuando vas a por un balón ¿Sabes? Y sabes que no vas a llegar Pero te echas una carrera Para que te aplaudan ¿No? Pues ya está Pues lo mismo Yo lo he hecho eso Jugando de niño al fútbol ¿Sara? Pues ya está Que tiene de malo Absolutamente nada ¿Vale? Por mi parte insisto Como si se quiere poner La bandera de Qatar En la siguiente carrera ¿No? O sea, que me da Absolutamente igual Que lo celebre como quiera Pero me ha hecho gracia Comentar lo dicho Joder, mirale Que tribunero, ¿no? Que, 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 que Que apañao O sea, que, que listo ¿No? El bueno de Lewis Hamilton Currándose por la imagen De marca que tiene que Proteger también Porque estos deportistas No solamente son Deportistas de élite Millonarios Es que son marcas andantes Son productos andantes Y tienen que potenciar Su marca Y además yo sé que Hamilton Me da la sensación De que disfruta haciendo esto O sea, a Hamilton No creo que le haya costado Un sobrefuerzo Actuar fingiendo Que le gusta Senna Porque es evidente Que le gusta mucho Senna ¿Vale? Lo lleva en el Caj Con esta carrera tal Por supuesto que le gusta Mucho Senna Como a todos los pilotos De la parrilla O sea, no hay ningún piloto De la parrilla que te diga Buah, a mí el piloto Que me flipaba de niño Era Christian Albers Ninguno ¿Vale? Todos te dicen Senna O Sumaker O sea, prácticamente Entonces O algunos salones O incluso, ¿no? También de los que están Compitiendo ahora con Con él Pero bueno, que ya está Que va a ser gracia Digo tribunero y ya está Pero que yo sé que además Hamilton me da la sensación De que lo disfruta O sea, no creo que a Hamilton Le haya costado nada Decir Tadete la bandera brasileña Tadete O sea, estoy seguro Que ha salido de él O sea, no creo que haya Ni un departamento de marketing Detrás de Lewis Hamilton Yo estoy seguro Que él ha dicho Coño, a mí me gusta mucho Senna Voy a aprovechar Estoy en Brasil Me tiro unas florecitas de más Perfecto Está estupendo Me ha parecido Simplemente extraño No el hecho de coger La bandera en el coche Que hasta ahí he podido entenderlo Sino el hecho de subirlo Al podio incluso Me parece un poco extraño Pero bueno Que haga lo que quiera Repito Como si quiere poner El casco de Bruno Senna Se equivoca, ¿sabes? En lugar del Dayton Senna Coge el de Bruno Senna ¿Sabes? Pues perfecto también En fin Esto respecto a Lo extra deportivo Que es una chorrada Pero me hace gracia comentarlo La actitud de Toto Wolf Y los homenajes De De Lewis Hamilton A tope con el piloto Con el piloto británico Ya digo Que homenaje a quien quiera Mucha gente se ha enfadado conmigo Por decir tribunero Que ser tribunero no es malo Insisto Que ser tribunero Todos somos tribuneros en la vida ¿Quién no se busca un aplauso De vez en cuando? Anda y miente a otro En cualquier aspecto de la vida Te buscas un aplauso siempre Que normal Somos seres humanos Si podemos recibir aprobación Y haciendo un pequeño gesto Podemos recibir más aprobación todavía Coño ¿Quién le dice que no un dulce? ¿No? En fin Esto sería la carrera de hoy ¿Vale? Hamilton primero Verstappen segundo Bottas tercero Tengo por aquí el resultado del campeonato En este momento 14 puntos de ventaja Entre Verstappen y Lewis Hamilton Malas noticias Valtteri Bottas Está completamente fuera Del campeonato del mundo De la lucha Ya lo estaba De hecho Pero buenas noticias El campeonato importante de verdad El mundial de adelantamientos Ha colocado líder esta semana A Fernando Alonso ¿Vale? Fernando Alonso ahora mismo El líder del campeonato de adelantamientos Ya sabéis El más importante de todos El scripto.com award Me parece que por dos adelantamientos Respecto a Sebastián Vettel Y nada gente El auténtico campeonato Sigue vivo Esto de Hamilton Verstappen Está bien para que nos entretengamos Pero lo importante Está Está Fernando delante ¿Vale? Fernando delante De Sebastián Vettel Con la broma Estoy pendiente de este campeonato O sea Todas semanas hago la broma De este campeonato Que es una mierda como un cosco Y que no tiene ningún sentido Pero reconozco que con la broma Me estoy enganchando de verdad Y creo que me va a hacer Hasta un mínimo de ilusión Sin tener ningún sentido Que lo gane Fernando Alonso O sea Sin tener ningún sentido ¿Eh? Porque es una mierda el campeonato Y es hasta malo ganarlo Pero creo que me voy a alegrar O sea Creo Que me voy a terminar alegrando Que al final de la última carrera Me voy a decir Coño que de puta madre Hemos ganado esto ¿Sabes? Pero bueno En fin Y es un campeonato de mierda Que no sirve para nada Y solamente habla mal de tu coche O sea De cómo clasifica tu coche Ya está Es lo que significa este resultado Pero Es muy gracioso Nada más Nada más que comentar Espero que hoy Hoy habrá quedado esto cortito Digo yo No había mucho que comentar Me ha gustado la carrera No he dado nota general Pero como decía al principio Interlagos nunca suele fallar Esta vez tampoco Creo que esta vez tampoco Ha fallado el circuito de De Interlagos Así que contento con el espectáculo La semana que viene más En Qatar A ver si llegan los coches a tiempo Porque si han tenido problemas logísticos Para llegar de México aquí No quiero ni imaginarme Lo que va a pasar Para llegar a Qatar Y nos vemos En más vídeos ¿Vale? En más apuntes Ya sabéis lo que toca La semana de carrera ¿No? Por Rita Fox Mulera Apuntes No, apuntes son hoy Los bólidos con Javi Algunas historias más que añadamos En fin Lo típico ¿No? Gente Gracias a todos Por pasaros por aquí Twitter Twitch TikTok TikTok Sí, sí A mí también me sorprende Instagram Estoy muy activo en Instagram últimamente Bueno y con últimamente Digo que esta otra vez Ha seguido subiendo stories Suficiente Y nada más Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!